La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y la División de Ciencias y Artes para el Diseño presentan Vamos a continuar con el seminario, ahorita vamos a tener la participación de la maestra Gloria María Castorena Espinosa, profesora aquí de la UAM, y nos va a hablar sobre los antecedentes de la sustentabilidad en México. Voy a permitirme leer una semblanza de la maestra. En 1982 estudió decoración de interiores en el tecnológico del Ángel, arquitecta por la Universidad Nacional Autónoma de México, obtiene mención honorífica, en su tesis de grado. De 1991 a 1992 estudia la especialización en diseño ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en Azcapotzalco, con mención honorífica. Estudios de especialización y maestría en diseño, también en la Universidad Autónoma Metropolitana, y actualmente está cursando el doctorado también aquí en la universidad. Es profesora de la UAM desde 1988 en el Departamento de Medio Ambiente para el Diseño y fue jefa del área de arquitectura bioclimática, del área de arquitectura bioclimática del departamento. De 1994 a 1997 fue directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el municipio de Tepozotlán, en el Estado de México y en 2004 participó como asesora en el mismo organismo. Miembro fundador y asesor técnico de la Asociación Civil Ecologista, ACET, miembro activo de la Asociación Nacional de Energía Solar, miembro fundador de la Red Nacional de Arquitectura Bioclimática. En el 2011 se hizo acreedor al Premio a la Investigación 2011 en el área de Ciencias y Artes para el Diseño, instituido por la Rectoría General de la UAM, por el proyecto Futuros Alternativos para Tepozotlán. Entre sus exposiciones destacan Luis Barragán y las CASBAS, presentada en la Casa Museo Luis Barragán, Galería del Tiempo de la UAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tepozotlán, pasado y presente, presentada en el Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México. Además de numerosos artículos e investigaciones, pues ha publicado en coautoría Introducción a la Arquitectura Bioclimática, Futuros Alternativos para Tepozotlán. Desde 1984 ha participado en diversos proyectos arquitectónicos de casas habitación y proyectos urbanos. Pues dejamos a la maestra que nos platique sobre los antecedentes de la sustentabilidad en México. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias al público por estar presentes en este seminario que estoy segura que va a llenarnos de experiencias, de conocimiento, de nuevas ideas para poder fortalecer nuestro desarrollo como arquitectos, urbanistas, paisajistas y todos aquellos involucrados en el diseño. El día de hoy voy a platicar un poco sobre los antecedentes de la sustentabilidad existentes en México desde hace muchos años y que de alguna manera es un legado histórico que nos aborda con conocimiento para poder encontrar estas soluciones a la problemática actual que estamos viviendo en la gran mayoría de nuestras ciudades, con un crecimiento a veces poco planificado, desbordado por tratar de cubrir los requerimientos de la población y en otros casos bajo una ausencia total de conocimiento de las propiedades y las características físicas que deben de determinar el potencial de los usos del suelo y también de la vinculación de la arquitectura con su clima, sobre todo. Vamos a hablar de los, como primer parámetro, un análisis de tres elementos de antecedentes de la sustentabilidad, el primero corresponde en este caso a lo que sería un conjunto prehispánico como Tenochtitlán, que como todos saben se ubica se ubica finalmente a través de una leyenda, a través de la leyenda en esta gran cuenca del Valle de México conformada por cinco lagos principales, tenemos aquí lo que corresponde al centro del lago de Texcoco, el lago de México, el lago de Xochimilco, el lago Chaltocán y básicamente los islotes que desde un principio estaban ubicados como parte de este entorno natural. Aquí podemos observar el primer islote o la isla primitiva a partir de la cual se desarrolla la gran Tenochtitlán y los dos islotes inferiores, que son mucho más pequeños, corresponden finalmente a la formación de Tlatelolco, que es casi paralela, pero cuya función queda desligada de la gran Tenochtitlán, pero que se fortalece con la actividad productiva y con la actividad de comercio. Entonces, la gran Tenochtitlán tiene un reto, un reto en el cual los pobladores llegan bajo una premonición y encuentran tres elementos flotantes con otros más dispersos, pero con un reto de poder desarrollar en este espacio lo que sería la gran ciudad y esta gran ciudad les ofrece cosas positivas que en su momento se observan, como es tener el lago, el lago como un elemento de producción de alimentos, donde podían contar con peces, un lago salobre en la parte inferior y en la parte superior un lago de agua dulce. Entonces, el primer parámetro de análisis de la sustentabilidad es el recurso agua, que de alguna forma buscan cómo separarlo para poder disponer de este agua dulce y cómo ocuparlo como agua salobre dentro de las otras actividades. Y el segundo parámetro, la protección que este elemento les ofrece al estar aislados a través de los islotes, bueno pues lógicamente tienen una protección y una estrategia militar muy importante. La otra protección que se puede observar es lógicamente la parte montañosa que forma finalmente la barrera o la protección para el control de las condiciones climáticas. En este medio natural acuoso, porque finalmente se desarrollan los aztecas bajo una cultura de agua, pues se encuentran una gran biodiversidad. Esta gran biodiversidad pues es muy favorable para ellos como ventajas en su desarrollo. Y bueno, esto es una imagen representativa del intercambio de productos que se van desarrollando a través de los islotes y aquí el plano de evolución de 1325 de lo que sería la gran Tenochtitlán. Podemos observar la parte del islote mayor, del cual hablábamos para el centro ceremonial, la parte que corresponde a Tlatelolco con los mercados y una estructura muy clara en donde para poder tener este suelo firme que permitía el crecimiento, pues lógicamente el sistema constructivo que se utilizó fue el de el desarrollo de las chinampas. Este desarrollo de las chinampas corresponde a poder tener una especie de retícula o una especie de armado con materia natural, con varas, carrizos, poder colocar en él absolutamente todo, hojas, ramas, un poco de lo que eran las cáscaras o los desechos de los productos de alimentación, poder agregar esta tierra y sobre todo plantar un árbol, un árbol que en crecimiento vertical, como todos sabemos, la parte que vemos en la parte superior de fronda o follaje, pues tiene una relación directa con la parte de crecimiento en la parte inferior de la raíz. Entonces, de alguna manera este era el pilote de flotación, la estructura que soportaba sus raíces para poder tener este elemento flotante, pero de alguna manera estabilizarlo en su posición. Y algo muy importante que ocurre en esta pequeña transición, al ir cubriendo, ocupando o de alguna manera reduciendo la sección del lago, pues lógicamente tenía que permitir que las venas de agua pudieran continuar. Entonces, se genera o se estructura un sistema muy interesante de acequias, acequias o apantles, que es el nombre prehispánico, que finalmente permiten la comunicación, la comunicación fluvial y también la irrigación de estos terrenos. Aquí vemos algunas fotografías, fotografías de este sistema de chinampas que actualmente sigue operando parcialmente, pero es un orgullo poder tenerlos todavía en la parte de Xochimilco y pueblos colindantes. Y como lo podemos ver, estas parcelas flotantes, también denominadas jardines flotantes, operaron perfectamente como un sistema de alta producción, en donde se podían tener hasta siete cosechas al año. Si nosotros hablamos que en producción podemos tener una o dos, cuando tenemos periodos estacionales diversos, pues aquí hablamos en un centro urbano y acuoso con siete elementos de producción. Creo que esto, hago un paréntesis porque puede ser una alternativa de abastecimiento para la Ciudad de México y la zona metropolitana, si nosotros preservamos estas áreas y las fortalecemos y las apoyamos en su desarrollo. Entonces, de esta manera, bueno, las chinampas no únicamente ofrecen el suelo, que bueno, ahora se está haciendo similar en Dubái, pero menos sustentable, pero de alguna manera este sistema ofrece también la parte importante que a veces nos olvidamos los arquitectos, cuando quitamos los árboles para hacer limpieza del terreno, o los urbanistas cuando ocupamos las secciones de camellones, de áreas verdes para poder desarrollar otras obras. A veces nos olvidamos que finalmente necesitamos también productores de oxígeno, todos respiramos y si los respiramos este aire, bueno, pues de qué manera lo podemos obtener a través de la evaporación y a través de las especies vegetales. Al mismo tiempo, bueno, pues será un sistema de limpieza y tratamiento de agua natural, en el cual, lógicamente, todos los desechos son los nutrientes que se van utilizando para el crecimiento de las especies vegetales. Finalmente, bueno, este sistema fortalece el crecimiento y se desarrollan las diferentes secciones de ocupación, como si estuviéramos estableciendo usos de suelo o un plan de desarrollo y en ellos, bueno, pues una parte importante es la vivienda. ¿Por qué es importante? Porque tal vez pudiera ser el primer antecedente de la sustentabilidad, porque se da como un conocimiento de los asentamientos locales, de las culturas tradicionales o autóctonas y van teniendo un legado de experiencia, de acierto y error que se traduce finalmente en cubrir los satisfactores humanos. La casa o la vivienda azteca tenía dentro de sus características, un elemento que únicamente se accedía a él o era el único vano abierto a la puerta, en donde a veces se colgaban una especie de carrizos, como un sistema de protección. En algunas ocasiones tenían ventanas, en otras era un espacio totalmente cerrado, esto en base a los dibujos y los códices, porque hay pocos restos de ellos, y la cubierta siempre estaba hecha con materiales orgánicos, materiales orgánicos que permitían finalmente, bajo la ausencia de vanos o ventanas de ventilación, pues lógicamente un flujo convectivo por diferencias tanto de temperatura como depresión al interior de los espacios. Estas viviendas tenían un patio, un patio muy importante para el desarrollo de las actividades al exterior, dentro de ellas, bueno, pues la producción de alimentos, el poder tener algunos animales como parte importante, pero también el ubicar dentro de este predio, el temazcal como un ejemplo de sanidad, saneamiento, de lo más eficiente, porque estamos hablando que con dos o tres litros de agua se podía bañar o asear una familia a través de la vaporización. Entonces, el temazcal queda en el exterior, pero con un sistema muy importante de uso racional, consciente del agua y la cocina también sale del espacio habitable o del espacio dormitorio para poder generar las ganancias al exterior y no tener lógicamente los problemas de contaminación. Aquí abro una atención importante a lo que sería la vivienda como respuesta al clima. Ahora, nosotros pensaríamos que en la Ciudad de México, si estamos hablando del centro de la Ciudad de México, pues lógicamente pensaríamos que el clima no es un clima cálido y que es un clima ausente en la actualidad de humedad, pero las características de la vivienda y las características de la vestimenta marcan un parámetro muy interesante en donde nos están diciendo que probablemente hubo una modificación o un cambio climático importante y que en sus parámetros originales podría haber una temperatura mayor referente a un clima cálido-húmedo. Y esto, bueno, se coteja con la gran mayoría de las vestimentas, solo en algunos elementos ceremoniales se cubren los brazos y se colocan estos grandes penachos como si fuera una especie de sombrero, pero la gran mayoría de las imágenes, tanto en códices como en representaciones, aparecen con vestimenta que pudiera ser de un clima cálido. Sin embargo, la estación cercana a lo que sería el centro de la Ciudad de México es la estación de Tacubaya y Tacubaya corresponde a un semifrío y el parámetro de humedad pues lógicamente ha sido modificado porque ya no tenemos este lago como elemento perimetral. Entonces, de esta manera la arquitectura pues lógicamente tiene una respuesta al clima, tiene una respuesta a los requerimientos o los parámetros de habitabilidad de los usuarios y por ello es que la arquitectura, esta arquitectura tradicional, sin lugar a duda, ocupa el lugar que estamos marcando, un lugar importante, el lugar número dos, porque primero entré en una escala urbana, pero también podría ser el uno, dentro de lo que serían las experiencias de los antecedentes de la sustentabilidad. Y esto se da porque en México tenemos ejemplos muy hermosos, tenemos ejemplos verdaderamente ricos de lo que es la adaptación de las edificaciones a su entorno, desde el emplazamiento o selección del sitio para que los vientos puedan acceder, para que la radiación pueda tomar su propio camino, para poder ubicar cada uno de los elementos que conforman el espacio habitable, hasta la respuesta de tipología formal. Como vemos, si vemos cualquier ejemplo de la arquitectura, inmediatamente nos da la respuesta de cuál es el clima, tengo elementos verticales transparentes para permitir el paso del viento, tengo una cubierta que no está sellada hacia su exterior, sino que en la parte superior permite disipar el calor que gana la superficie horizontal o la quinta fachada. Tengo aquí un ejemplo en donde encuentro una estratificación de aire caliente en la parte superior, la masividad para almacenar el calor, estoy hablando de un clima semifrío, aquí de un clima cálido, es muy probable que en este elemento exista un tapanco para poder aprovechar al máximo la temperatura mayor o el aire caliente estratificado en la parte superior. Tengo un clima cálido, húmedo que nuevamente ocupa la parte del terreno abierto para poder ganar al máximo la ventilación, la cubierta no tapa, no obstruye los accesos de ventilación y un clima cálido, húmedo con elementos que van desapareciendo como son los muros que se vuelven totalmente transparentes y también estos elementos como la maca, que finalmente me permite al usarla disipar el calor sin tener la incomodidad en un clima cálido, húmedo de sentir la ropa de cama pegada al cuerpo. Hay una transculturación muy importante que va permitiendo esta evolución de lo que es la arquitectura tradicional mexicana a lo que encontramos como arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula va teniendo estas adaptaciones o modificaciones que el mismo clima tiene, sabemos que desde 1986 hubo un cambio en el eje de la tierra, bueno, se está modificando con ello la cantidad de horas de sol, que nosotros no lo notamos, sabemos que de alguna manera también hay una modificación en grados, que la altura influye como gradiente térmico, que los usuarios ya perdimos el vello y tal vez este vello era una protección, que las vestimentas han cambiado y entonces los clothes o el arropamiento también reduce los requerimientos y todas estas modificaciones se traducen también en respuesta como arquitectura vernácula. Así podemos encontrar hoy ejemplos de la arquitectura mexicana con esta evolución en lo que son las casas que hace Diego Villaseñor y que tienen todos los antecedentes de la palapa de la arquitectura nacional o podemos encontrar en los climas semifríos, el semifrío que hoy tenemos en la parte de Tacubaya, la respuesta de la obra de Luis Barragán con una arquitectura que ofrece cobijo y protección. Entonces, de esta manera sería un segundo elemento de sustentabilidad importante la arquitectura local que nos da todo este legado de conocimiento de las experiencias que se tienen en cuanto a su operación y función. Entonces, esta arquitectura ocupa estos espacios y está perfectamente ubicada dentro de cada uno de los conjuntos prehispánicos, buscando la óptima orientación, buscando este esquema de patio que da la protección y el control de una condición microclimática, pero también están estos elementos que nosotros vemos como elementos importantes, los templos y los otros edificios que conforman un gran conjunto y que de alguna manera tiene que ver con la cosmografía, con el propio universo. Y me gustó mucho esta imagen porque aquí vemos perfectamente el templo mayor que tenía una altura entre 50 y 60 metros, varía según cada autor, pero en promedio esta era la altura. Los pequeños templos perimetrales, la retícula que se va conformando y lo tenemos en esta representación, que finalmente el águila pues corresponde al centro del universo y después la ubicación de cada uno de los templos en donde se está transformando esta visión, en donde se creía que la tierra era cuadrada y al centro estaba lógicamente el universo. Los templos van teniendo cada uno de ellos una relación muy clara con los elementos del clima, van teniendo una relación con el sol como fuente de energía, radiación y vida, va teniendo una relación con el viento, va teniendo una relación con la lluvia y de esta manera se van estructurando y se van emplazando estos edificios. Nosotros si pudiéramos adentrarnos en estos espacios pues veríamos el desarrollo de estas plazas, estas plazas que el día de ayer el doctor comentaba, bueno cómo es posible que haya una plaza que no tenga nada, ¿verdad? Que no tenga elementos vegetales, que sea una gran plazoleta, bueno es parte de una tradición hasta cierto punto prehispánico, el desarrollo de estas grandes plazas, porque en ellas se reunía la población, en ellas podían reunir a todos los pobladores, pero estando en la parte superior los sacerdotes podían hablar y ni siquiera era necesario tener un micrófono como yo lo tengo, estando tan cerca de todos ustedes, porque realmente hay un efecto acústico muy importante en estos espacios, que se van conformando o consolidando en su entorno y estos recovecos y nichos van haciendo también paredes acústicas muy importantes que les permiten funcionar. También se desarrollaban algunas actividades como, bueno los sacrificios, que hay quien dice que sí, sí eran sacrificios, hay quien dice que no, que era comunión, como el cuerpo de Cristo, en fin, pero se desarrollaban algunas otras actividades que eran características de esta sociedad. Y bajo este parámetro, la estructura de la gran Tenochtitlán, como todos los barrios, como todas las grandes ciudades prehispánicas, se conforman en retícula, cuatro barrios principales, son los que vamos en paz apoyándose en los islotes, unas grandes avenidas de tierra como elemento de comunicación y también los pasos pluviales que permitían tener una movilidad muy clara, muy lógica, no contaminante, sin lugar a duda. Y por otro lado, bueno, pues de alguna manera la protección que decíamos como el cobijo de la parte de las montañas y de la propia parte del agua. En la época, si hablamos de 1500, pues sí habían tenido algunos problemas, veían que cuando llovía el nivel subía y entonces conformaron algunos diques de control, que esto era muy interesante para poder manejar, finalmente a través de la física, los niveles del agua, en lugar de sacarla o hacer grandes obras urbanas, tratar de controlarla como un elemento natural y por otro lado, bueno, pues lógicamente separar esta agua salada del agua dulce para poder disponer del recurso que era muy importante contar con él en la propia ciudad. Aquí vemos algunas representaciones donde se ven los elementos pluviales, la parte de la comunicación vía terrestre y finalmente algunas conclusiones, algunas conclusiones en relación a lo que sería la arquitectura bioclimática y la sustentabilidad urbana en Tenochtitlán. Bueno, yo considero que hay un emplazamiento y una orientación de las edificaciones muy claro, muy claro, buscando las referencias de cada uno de los elementos climáticos, buscando en dónde abrían las flores, en dónde no había que acercarse porque había especies que eran malignas como los mosquitos, en dónde se consolidaba cada uno de los barrios como estructura social, como estructura económica, como estructura política y como unidad ambiental y esto es muy claro porque no se da únicamente en este ejemplo, sino en algunos otros. La adecuación al clima a nivel arquitectónico lo vemos con la vivienda azteca, que ya lo citamos y lo ejemplificamos, pero también existe a nivel urbano. Se cita que también en este conjunto, en el Templo Mayor, estaban las dos serpientes que ahora están en el Museo del Templo Mayor y qué bueno que también había esta formación a través de los cambios estacionales importantes de solsticios y equinoccios, como un elemento que iba marcando un inicio, un periodo estacional importante y una actividad a desarrollar, pues aquí también se daba este ejemplo de conocimiento y de manejo de los elementos o las condiciones físicas del entorno. Los sistemas constructivos y materiales, pues todos eran de bajo impacto porque además no tenían otra alternativa, estaban utilizando los materiales de la región y estaban también produciéndolos. En el momento en que ponían los árboles, pues contaban con esta madera que originalmente no tenían dentro del entorno inmediato. En el momento en que ponían los elementos vegetales, pues estaban conformando un sustrato para la producción de alimentos. Entonces, cada una de estas respuestas en base a los materiales tenía una lógica ambiental. La producción de alimentos, que nosotros lo vemos, si puedo disponer de los materiales locales para la edificación es muy bueno, pero si puedo disponer también de los alimentos locales, pues es maravilloso porque los tengo con mayores nutrientes saludables y a un costo mucho más bajo, evitando en este caso los costos de traslado. Entonces, ellos tenían la producción de alimentos como una de las estructuras más claras para que pudiera habitarse esta ciudad y la reforestación y el paisaje urbano, que era verdaderamente hermoso. Podemos ver algunas ciudades, ciudades que están desarrolladas en el agua, como hay algunas en China, como es la famosa Venecia, pero en este caso, bueno, era un paisaje muy importante. Nos hemos habituado a modificar el entorno, a veces con elementos que ni siquiera son arquitectónicos, que nos está ganando el espacio de la arquitectura, como los grandes anuncios y letreros que cubren las fachadas de los edificios. Nos hemos habituado a que de repente se destruyan los elementos más importantes que van marcando la historia y en este caso, lo que corresponde a paisaje urbano, creo que es un ejemplo muy claro de un manejo muy sustentable, muy propio a la condición climática y además armónico. El tratamiento de los desechos, los desechos, pues parte de estos desechos se incorporaban al lago, pero las propias plantas, sobre todo aquellas que son tuberosas, pues iban retomando esta materia orgánica para su crecimiento y se daba un ciclo natural, que hoy nos espanta, porque no va en el drenaje únicamente materia orgánica, sino desechos altamente contaminantes, pero al final el desecho orgánico es parte de un ciclo, que lo vemos con malos ojos, pero que tenemos que buscar su incorporación, sobre todo para la producción de nitrógeno y de cada uno de los componentes naturales del entorno. El transporte terrestre y fluvial, como dos alternativas de movilidad muy clara, que no delimitaba la estrategia militar de seguridad y el uso consciente y racional del recurso agua. De esta manera se va dando bajo un esquema de un desarrollo sustentable, un cambio muy importante, una modificación importante, que es la llegada de los españoles, que en este caso fue una transculturación, traer una cultura Europa hacia lo que era la cultura prehispánica y no se dio suavemente, pero de alguna manera fue un modificador importante desde el punto de vista urbano. Esta modificación pues marca algunos cambios que va sufriendo la ciudad, como es el rompimiento del albardón de la parte del agua dulce, del agua dulce en la parte superior, que esto pues lógicamente para ellos era muy importante, porque limitaba el acceso al agua y limitando el acceso al agua, pues lógicamente la población ya no estaba con estas garantías, de la misma manera que si se le quitara el alimento. La construcción de este otro elemento como elemento de contención, el crecimiento y la desaparición en la parte baja de lo que sería el lago de México. Voy a ir un poquito más rápido en esta secuencia, Tenochtitlán en el siglo XV, que ocupaba aproximadamente, creo que dice aquí, mil hectáreas, mil hectáreas, los cálculos de población, básicamente andaban entre 60 mil y 120 habitantes, 120 viviendas, pero cada vivienda tenía en promedio siete habitantes, siete habitantes porque era su forma de vida, los que tenían menos, pero de alguna manera haciendo un cálculo lo más próximo a lo que sería la población local, pues serían siete habitantes por 1.200 viviendas, nos daría un promedio de 840 mil habitantes. En promedio tenía sobre medio millón o un millón de habitantes, conforme a los datos que se pueden conseguir y bueno, pues esto marcaba un crecimiento, un crecimiento importante, pero que de alguna manera iba estrechando, iba acotando la sección del lago y que con ello para el plano de la Ciudad de México de 1760, pues lo que ocurre es que va limitando los elementos de agua y la mancha urbana se va extendiendo el centro de la Ciudad de México en 1855 con algunos de los edificios importantes, el Zócalo de la Ciudad de México en 1932 en donde vemos la gran plazoleta, la parte de la catedral y el Palacio Nacional y ya van quedando algunos manchones, nada más de elementos verdes, pero la imagen fotográfica ya no alcanza a ver más allá de lo que es finalmente una conurbación muy importante. 1954, 1968, una alta redensificación para lo que en su momento era la ciudad azteca y el relleno casi total de los espacios, aquí con una imagen en donde el crecimiento ya no es horizontal sino empieza este crecimiento vertical tan importante en un día despejado, pero normalmente así es como lo vemos, con una gran mancha urbana extendida en todo lo que es el valle, desbordando lo que es la cuenca, acotando a una sección muy pequeñita la parte del agua, nuestra cultura del agua cambió a una cultura de tierra y los problemas subsecuentes de parte del progreso y la utilización de un medio erróneo de movilidad como son los problemas de contaminación que a todo el mundo nos afectan un poco en vías respiratorias. pero vamos a ver cuáles son los problemas que se presentan y cuáles son las soluciones. Los problemas pues tenemos sin lugar a duda el principal y el más importante una sobrepoblación si se hubiera quedado con medio millón o un millón la población pues lógicamente el espacio demandado no sería el que hoy demandamos que hoy nos desbordamos también nosotros y nos vamos hacia el Estado de México o los municipios conurbados y esta megalópolis va creciendo y creciendo y creciendo articulándose de diferente manera ¿qué podemos hacer? pues algunas propuestas es nuevamente volver a encauzar la parte educativa a difundir sistemas de control de la natalidad que esto en algunos países lo hacen de manera obligatoria y en otros como una transición que permite tomar decisiones a las personas en México sería de esta forma pero yo ya no he escuchado realmente ninguna campaña que le pueda hacer ver a la gente la necesidad de conservar el espacio vital y de poder tener los alimentos y los abastecimientos necesarios en futuras generaciones el cambio climático tratar de utilizar todas aquellas fuentes renovables de energía para limitar esta transición climática que se va dando en forma natural porque finalmente el clima es cíclico pero nosotros lo estamos acelerando lo estamos haciendo en periodos de tiempo muy cortos tratar de alguna manera de prever el problema de las inundaciones porque al final pues la estructura como función topográfica es la que está como función hidrológica es la que está o sea no podemos modificar o no hemos llegado a tal modificación aunque había algunas propuestas de abrir hoyos o vanos entre las montañas para poder disipar los elementos de contaminación o de meter grandes chimeneas para incrementar la temperatura del aire para que los contaminantes pudieran salir en lugar de estratificarse como natas creo que es más sencillo buscar realmente los mecanismos de control de qué es lo que está produciendo este cambio y cómo lo puedo a través de la tecnología mejorar entonces separar e infiltrar el agua de lluvia en la actualidad no existe una red de alcantarillado independiente de una red de drenaje las bocas de tormenta desprenden olores terribles porque son elementos de almacenamiento de todo tipo de desechos hacia el agua y lógicamente el meter una planta de tratamiento implica una sobredimensión del sistema pero si yo permito que se infiltre el agua de lluvia en una forma natural mantengo este lecho acuoso que limita las inundaciones pero que además me genera una fuente de abastecimiento en el que no únicamente extraigo sino también recargo y no dejo sin agua a las otras cuencas y a las otras poblaciones tratar de reutilizar en las edificaciones como ciclo cerrado el agua esta redensificación que se está dando en la zona de la colonia Nápoles la colonia Roma sobre todo la Roma Sur la Roma la parte de la Roma Norte también la parte de Polanco en donde eran predios muy grandes y hoy se están construyendo edificios se construyeron de 11 12 niveles ahora se está limitando a 9 niveles de altura pero no se está previendo que las tuberías que son las venas no pueden crecer habría que cambiar todo el sistema de distribución y de desalojo de las aguas hervidas y lógicamente esto sería muy costoso pero además si el centro de la Ciudad de México ofrece tantas virtudes como todos los elementos de equipamiento todos los elementos culturales recreativos administrativos de educación bueno pues ¿por qué no cerrar el ciclo del recurso agua dentro de las propias edificaciones como un parámetro normativo que les permita a todos obtener ganancias ganancias ambientales y también ganancias económicas porque el agua se paga vaya que se paga caro en las zonas residenciales preservar las áreas naturales y crear nuevas áreas no podemos quedar desarticulados aún con la redensificación de lo que son nuestros antecedentes no puedo desligarme de la producción de oxígeno no puedo desligarme de un paisaje de un área en la cual pueda yo tener una recreación y hablo del elemento de un paisaje pero también hablo del elemento que me va a producir lo que yo necesito tratar en cuanto a la escasez de agua que es uno de los problemas que se presentan en la gran ciudad pues de captar almacenar y utilizar el agua de lluvia utilizar dispositivos ahorradores de agua que realmente deberían de ser obligados y controlados no como una sanción sino más bien como un mecanismo en donde los impuestos puedan reducir a todos aquellos que tengan una participación ambiental creo que es mucho más efectivo a estar coartando y sancionando a los usuarios reforestar las áreas verdes que es muy necesario lo vemos con el segundo piso y a mí me duele muchísimo pero en todas las secciones de camellones han quitado los elementos vegetales han quitado los elementos vegetales y estos elementos vegetales eran muy importantes para mantener una escala humana hicieron la obra dejaron totalmente destruida la parte inferior tal vez estoy hablando mal del gobierno dejaron destruida la parte inferior y no sólo eso sino que nos quitaron el área que era de todos los camellones son de todos las áreas de restricción federal son de todos nadie ha pagado por estas áreas y el daño ambiental es mucho mayor que el beneficio que se está produciendo fomentando el uso del transporte individual en lugar de dar seguridad y garantías del transporte colectivo entonces creo que es muy importante recuperar estas zonas de restricción pero para poder tomar acciones positivas acciones en beneficio y que lógicamente se traduzcan en beneficio porque al tener una mayor cantidad de áreas verdes pues tenemos una reducción de los problemas de contaminación hay que reforestar estas áreas comunes hay que colocar colectores para el calentamiento de agua para poder bajar estas emisiones de CO2 teniendo condiciones tan favorables como las que tenemos hay que fomentar las acciones de control de contaminantes nuevamente a través de apoyos y en cuanto a desechos pues si somos una gran población pues vamos a tener una gran cantidad de desechos pero estos desechos nuevamente igual que las aguas pluviales las combinamos las desalojamos de nuestra vivienda y es la forma más sencilla de deshacernos de todos los problemas que generan contaminación que la contaminación la resuelva la naturaleza otros elementos pero que no queden en mi propio espacio habitable yo no soy responsable de hacer una separación consciente de tener un área en donde pueda tener un composteo o de generar programas a nivel urbano que me permitan de alguna manera la reutilización de cada una de las propiedades de estas acciones o estas tecnologías ambientales en producción pues lógicamente apoyar y fortalecer la producción de alimentos que es uno de los problemas no es creíble que una de las actividades económicas más importantes de principios de siglo que eran las actividades productivas la agricultura cuando decían que la gente se iba al campo y que la población los primeros pobladores eran campesinos sí eran las primeras actividades que se tenían en el siglo pasado y lógicamente sabíamos hacerlo muy bien hoy ni siquiera eso lo sabemos hacer porque la gran mayoría de los productos como la leche como el arroz como el azúcar lo compramos del extranjero porque no estamos generando esta producción de alimentos ni siquiera ni siquiera el maíz que era finalmente el alimento de la cultura de la cultura mexicana por último bueno pues la falta de identidad creo que aquí hay un parámetro muy importante en donde se debe de tener una educación que podamos conocer los antecedentes históricos para valorarlos y lógicamente para preservarlos conservarlos y para retomar de ellos aquellas experiencias que son favorables en los nuevos diseños tenemos que buscar esta identidad en una participación yo tengo que participar y tengo que ser parte de las acciones que se vayan tomando porque esto me permite tener una apropiación entonces si yo estoy en mi comunidad tengo que participar como ONG como profesionista como observador pero tengo que participar y de esta manera buscar una planeación tratar de tener lo que realmente necesitamos que es una reconstrucción de una cultura urbana y esto bueno no se daba únicamente en Tenochtitlán también se daba en otras culturas lo podemos ver en muchos ejemplos como como es Palenque como sería Teotihuacán en donde no nada más estaba el ciclo del sol sino también estaba marcado el ciclo lunar para la reproducción tanto humana como la reproducción de especies poder definir cuando se tenían que cortar los árboles para utilizar la materia en la construcción y que la savia finalmente no afectara a este material sino que lo hiciera más resistente para que no entrara a la polilla como la posibilidad de hacerlo en luna llena todas estas características pues es cultura es conocimiento y el conocimiento finalmente estaba dado en estos antecedentes y en los antecedentes que se van desarrollando hay una transición importante una vez que están los españoles que se da este cambio o esta modificación como transculturación pues también se dan elementos muy positivos elementos muy positivos como son la construcción de estos grandes conjuntos de las órdenes mendicantes que llegan a México para tratar de evangelizar a la población y que traen pautas o parámetros de diseño desde España marcados por cada uno cada uno de los de los tipos de religiosos que se presentan y que al final bueno pues establecen principios muy interesantes hay una coincidencia climática en cuanto a lo que sería latitud y en muchos parámetros estas estrategias de diseño que funcionaban bien en España pues afortunadamente funcionaron bien en México aunque en algunos otros casos tuvieron que hacer adaptaciones pero el conocimiento de lo que era la cultura prehispánica unido fusionado al legado cultural de la cultura hispana es lo que nos marca estos hermosos ejemplos como lo vemos aquí vemos a Taos en Nuevo México vemos Oaxaca en Mitla vemos Tecantón en Yucatán no Zinzunzán y Tecantón en Yucatán como ejemplos del trabajo de la mano de obra local la producción de modelos únicos de gran sensibilidad y aquí bueno pues hubo muchísimas órdenes mendicantes los últimos que llegan son los jesuitas pero los jesuitas tienen un parámetro muy interesante que a mí me llamó la atención porque ellos tienen normas y tienen elementos o ejercicios para encontrar la estética de los espacios y sin lugar a duda cuando entra uno en sus espacios son maravillosos y además están muy destinados a la educación entonces bajo ese principio pues parte de la investigación que es importante realizar es la ubicación de los edificios históricos esto es parte de la tesis doctoral ya les espero que en el próximo seminario de hábitat sustentable muestre los resultados pero esto es parte de los antecedentes la ubicación de estos elementos primero los que están catalogados por el INA después de estos que están catalogados los que están en buen estado los que pueden marcar un conjunto importante de análisis la ubicación de ellos dentro de la república y después el análisis que debe tener cada uno de ellos puse aquí dos ejemplos o tres ejemplos de diferente condición climática como es Morelia con un clima templado y únicamente anexé parte del análisis climatológico con la hoja de cálculo de Víctor el doctor Víctor Fuentes que ha hecho grandes avances en ello Zacatecas como semifrío y Querétaro como templado seco para poder empezar a entender en qué características climáticas se fueron desarrollando poder evaluarlos y definir cuáles fueron las estrategias de diseño que en su momento aplicaron los conceptos o criterios que fueron aplicando y a partir de ahí poder desarrollar la evaluación de cada uno de estos conjuntos ¿Qué es lo que nos aporta? Pues lógicamente la aportación al diseño de estas edificaciones es tratar de documentarlos con una perspectiva bioclimática buscando los ejes de la sustentabilidad de estos elementos para ver cuáles de ellos se pueden aplicar como conocimiento a lo que tenemos como nuevas edificaciones a veces generando remodelaciones o adecuaciones y otras como una estrategia de planificación inicial y tengo por aquí otra presentación pero no sé cómo vamos de tiempo que podríamos ver la larga o la corta Víctor Entonces nos vamos con la larga y vamos a ver de este gran conjunto de edificaciones que están distribuidas en lo que sería la República Mexicana de la Orden de los Jesuitas pues vamos a ver un ejemplo el ejemplo más claro que es las estrategias de diseño bioclimático y las ecotecnologías que en su momento se aplicaron como tecnologías muy sencillas pero muy viables de operar en lo que es el ex colegio jesuita de Tepotzotlán aquí tenemos el conjunto el conjunto en su ubicación norte sur oriente poniente rodeado por una barrera vegetal en los límites del predio del propio conjunto y el esquema de patios abiertos como una condición importante para el desarrollo de todas y cada una de las actividades hablando brevemente de lo que es emplazamiento el conjunto se empieza a desarrollar en la parte más alta el terreno como lo van observando es descendente se ubica en la parte más alta de la región para tratar de encontrar a nivel topográfico la altura media entre la sierra de Tepotzotlán o la parte montañosa y el punto intermedio entre las partes más bajas que son las partes productivas con terrenos del 0 al 5% dependiente entonces se ubica estratégicamente en un punto donde quedaba como punto de vigía de control pero también en donde la condición climática era mucho más favorable desde una perspectiva bioclimática evaluar se pretende evaluar la respuesta de la arquitectura a las condiciones ambientales como soluciones al funcionamiento sustentable y este esquema nos marca claramente dentro del conjunto que es lo que se encuentra la parte de arquitectura bioclimática la definición de estrategias como metodología de calentamiento enfriamiento humidificación deshumidificación inercia térmica masividad y ventilación cuál es el esquema o partido arquitectónico que en este caso es el de patio central y cómo se maneja las estrategias de iluminación y las estrategias acústicas en los espacios dentro de lo que son las ecotecnologías pues se analizaron básicamente estos cinco elementos uno es el secador solar para poder deshidratar los alimentos y tener una mayor conservación de los mismos la cámara fría como sistema de almacenamiento acompañado con la cava para poder conservar el vino de consagrar y el otro el que no el reloj solar que fue modificado y la parte de los postigos como tecnología que permite manejar en un vano o en una ventana secciones de iluminación de ventilación de control acústico etcétera etcétera los vamos a ver con mayor detenimiento y en la parte de sustentabilidad los ejes a analizar es el ciclo del agua la captación pluvial el tratamiento del agua que tenían sistemas de tratamiento y nosotros a veces no los tenemos con toda nuestra tecnología en nuestras viviendas la infiltración y recarga como parte del ciclo mismo el uso de los espacios exteriores y la producción de alimentos la metodología es la metodología del grupo de arquitectura bioclimática el análisis del sitio el análisis climatológico la definición de estrategias de diseño que definan los conceptos y ya sea que regresemos para poder llevar a cabo la evaluación y de alguna manera la definición más clara y la justificación de estas estrategias y por último las conclusiones recuerdan esta imagen que veíamos la gran Tenochtitlán con el islote principal las grandes avenidas los islotes laterales que se fueron fusionando posteriormente y subiendo por este lago como si fuéramos navegando en este punto encontramos uno de los pueblos prehispánicos el pueblo de Tepotzotlán estratégicamente ubicado porque este era el acceso de la parte norte de la república y entonces pues todos los que pasaban por aquí si se venían por tierra pagaban tributo o se quedaban en la hospedería que era el hotel más elegante y lujoso que existía en la región y entonces tomaban ahí sus alimentos y luego continuaban por el camino real hacia el centro de la ciudad para poder llegar a su destino entonces era un punto estratégico muy importante pero también comunicado de manera fluvial colindante casi con el lago de Zumpango con una latitud de 19 grados 38 minutos de latitud norte y una longitud de 99-11 tiene un clima semifrío y básicamente el colegio jesuita se desarrolla para tratar de tener los ejercicios espirituales de los sentidos que esto a mí me llama mucho la atención sobre la contemplación y la necesidad de representar en imágenes y espacios lo abstracto motivó finalmente a la compañía de Jesús a hacer estos espacios tan interesantes y aquí vamos a ver la planta de conjunto esta es la iglesia principal que es lo que casi siempre ubicamos como les decía norte-sur oriente-poniente el acceso tenemos los accesos y básicamente aquí lo que se colocaron fueron las diferentes etapas que tuvieron en crecimiento las edificaciones porque era importante ir entendiendo cómo se iban desarrollando pero también cómo se iban conformando cada uno de estos claustros que permitía tener una condición microclimática y que su sección tenía una respuesta a las funciones que se iban a desarrollar en los edificios colindantes al claustro ahora lo vamos a ver vamos a ver que esto es parte de la sierra de Tepotzotlán como decíamos el clima semifirio confort la parte hidrológica y tres climas presentes en la región en la parte más distante del poniente hacia la parte de la montaña está la sierra de Tepotzotlán con una gran biodiversidad de especies sobre todo en reptiles que no están catalogados pero que ya están trabajando algunos biólogos en ello encontramos un templado subhúmedo en la parte norte un templado húmedo con lluvias en verano y la parte cercana al centro un subhúmedo con lluvias en verano tenemos el análisis de las temperaturas donde la temperatura media anual es de 14.9 grados centígrados esto nos dice qué parámetro de temperatura se podría percibir si el rango a nivel general lo tenemos entre 18 y 21 y la humedad una alta oscilación térmica y la humedad relativa que anda en 61% los días grado o requerimientos siempre marcados como requerimiento de calentamiento como una estrategia muy importante a nivel bioclimático y los vientos dominantes provenientes del nor noroeste con velocidades de 1.1 metros sobre segundo aunque también una variación por la propia pendiente a nivel urbano en la sección de la dirección oriente poniente como efecto de montaña los datos horarios nos marcan un requerimiento de calentamiento desde la una de la mañana en promedio hasta las son las 11 horas 11 casi en promedio y después la zona de confort un sobrecalentamiento en primavera nada más algunas horas en promedio 3-4 horas al día y nuevamente en la etapa de requerimientos de calentamiento para lo que corresponde al atardecer los requerimientos de humedad en la mañana ligeramente arriba del parámetro de confort hidrométrico y una sección en los periodos más secos de sequedad en el ambiente la carta bioclimática marcando estrategias de diseño o requerimientos de radiación que van hasta los 560 watts sobre metro cuadrado como parámetro requerimiento máximo la carta cicrométrica nuevamente con estrategias de calentamiento pasivo y estrategias de calentamiento activo y la definición de estrategias sin lugar a dudas se va a tratar de calentar calentar los espacios se buscará únicamente en los periodos de primavera buscar de alguna manera la humedificación como estrategia para bajar los niveles de temperatura y entrar en el rango de confort las oscilaciones térmicas permiten el uso de la masividad como una estrategia de almacenamiento de calor sobre todo en orientación poniente para almacenar este calor para las temperaturas más bajas de la noche y la ventilación que únicamente es un requerimiento de renovación de aire como el que necesitamos aquí para que la gente no se duerma pero no mayormente para la climatización el solario ubicado en el extremo sur permitía tener un espacio confortable térmicamente con una clara visual hacia todo el entorno del valle y como elemento correspondiente al solarium o el espacio del sol que tiene antecedentes muy importantes en la cultura romana y los efectos de la masividad básicamente en las condiciones de temperatura aquí bueno está la temperatura exterior media la temperatura exterior media la temperatura interior media que como ven está notablemente arriba como límite superior la temperatura exterior mínima y la temperatura interior mínima este gráfico nos muestra cómo la masividad y la propia arquitectura está operando para regular las condiciones exteriores y poder tener al interior una condición mucho más favorable el retardo térmico la oscilación exterior es la que podemos ver con este rango de 0 a 20 y después desciende a 9 y vuelve a subir y la oscilación interior a través de la masividad pues lógicamente se ve reducida es muy curioso pero pareciera que se estabiliza a lo largo del tiempo la temperatura y entonces estas variaciones que hay al exterior no las hay al interior sin embargo en los periodos fríos también ocurre el mismo efecto mientras el exterior puede tener ganancias o aportes positivos el interior está estabilizado y no es hasta un periodo mayor de tiempo que empieza a tomar una temperatura aceptable los patios es un elemento muy importante de control climático que permite de alguna manera proteger del viento permite tener este elemento de transición que es el corredor en donde yo puedo tener al exterior una temperatura expuesta puedo tener una temperatura intermedia cuando circulo en este corredor o una temperatura interior cuando me adentro a los espacios cerrados puedo tener una transición acústica en un espacio lleno de armonía con el sonido del agua y con el canto de las aves un punto intermedio o puedo tener el silencio que demando para el desarrollo de la lectura para poder descansar o desarrollar diferentes actividades este elemento de patio como sistema de control es muy importante y lo vemos en la parte de las habitaciones donde se encontraban los dormitorios y parte de las actividades recreativas como el boliche o lo vemos en los otros espacios este es el patio de los naranjos donde se agrega un elemento de calidad olfativa muy importante el patio de las cocinas pues lógicamente tenía una función muy clara era el elemento que debía de disipar el calor y permitir la ventilación aquí estaban las cocinas de humo entonces lógicamente se tenían que ventilar y en esta parte bueno pues está la parte del el reflectorio y la parte de las cocinas y el agua que la podemos ver como depósito de esta fuente y en la parte superior el reloj solar de esta manera bueno pues este muro sur tenía el reloj en la parte superior ellos desde la cocina veían la hora y entonces se dirigían al campanil y tocaban para que pudieran venir a tomar sus alimentos y el espacio se mantenía con la ventilación adecuada que se requiere en las cocinas el patio de la hospedería el hotel que les digo que para todos los primeros españoles que pasaban era el hotel de lujo porque finalmente pues estaban obligados a descansar en algún lugar podían descansar aquí entonces estaban seguros y tenían área para dejar a sus animales y es lo que vemos aquí como conjunto con una orientación poniente para recibir el sol de la tarde almacenarla y poderla transmitir a las habitaciones y la parte inferior que era el área de guarda de animales que de alguna manera pues todo este calor también iba subiendo y no sé cómo controlaban los olores el patio de la enfermería ubicado en el extremo norte es alargado es alargado porque así permite tener el sol del oriente y el sol del atardecer en una sección mayor una mayor ganancia o aporte que si estuviera en el sentido opuesto y en el bueno básicamente se tenían la producción de especies para la comida para la cocina pero también la producción de elementos vegetales para poder generar las medicinas que se requerían el patio de los aljibes el depósito de almacenamiento de agua en el cual había cuando hicieron las obras de remodelación y de restauración encontraron los temas cales en el mismo lugar donde había el elemento agua como ahorro consciente después construyeron los grandes aljibes para almacenar el agua de lluvia y el sistema es muy interesante porque se capta el agua de lluvia en todas las azoteas del conjunto del claustro perimetral se conduce en este vértice o esquina que aquí no lo vemos baja a través de tanto de las azoteas por gárgolas como de unas canaletas laterales porque creció el conjunto pero aunque creció no dejaron de seguir captando el agua pasa por un sistema de filtrado y después del filtrado se va hacia dos depósitos de almacenamiento que están en la parte inferior del patio la iluminación natural como un punto muy importante dentro de lo que era la transición de los espacios siempre hay una especie de exclusa lumínica para que el ojo tarde el tiempo que necesiten adaptarse antes de salir entonces aquí vemos la salida hacia la huerta a partir de las habitaciones el patio de los naranjos que veíamos pues llega a este elemento de transición donde los niveles bajan y de alguna manera se van habituando para poder salir al exterior pero cuando vienen del exterior y van hacia el interior también ocurre lo mismo entonces es muy importante este es un video pero me voy a pasar un poquito más rápido para que vean esta relación que decíamos de la luz hacia el espacio interior la relación que tiene en su forma y proporción cada uno de los patios dependiendo de qué cantidad de energía lumínica y qué cantidad de radiación se necesita almacenar al interior y las ventanas como lo vemos aquí abocinada en la parte superior mucho más achavada con una curvatura para permitir al máximo la ganancia en forma indirecta de luz el abocinamiento lateral y aquí las pequeñas banquitas para poder desarrollar la lectura todavía se generan aquí en las pechinas elementos de reflexión múltiple para incrementar los niveles y este es el vano de luz pero esta es la cantidad de luz que se obtiene a través de un diseño arquitectónico los postigos de madera que pueden generar obscuridad aquí quedaron semiabiertos para que se pudiera ver la imagen pero de alguna manera si yo lo controlo en octavos si lo controlo en cuartos si lo controlo en medios puedo tener una diversidad de iluminación de incidencia solar de ventilación y de ambientes que voy a ir generando aquí están las ventanas la que es rectangular en sus proporciones la cuadrada la oval la circular y la octagonal en los óculos estas últimas que son las que se observan como elementos de iluminación y es muy claro la parte de las ventanas de los espacios habitables habitables en dormitorios y en áreas de estudio son mucho mayores que la sección de las ventanas o los óculos que se encuentran en los templos y en los elementos en donde hay que bajar los niveles de iluminación porque el ambiente se tiene que transformar en un ambiente de regocijo hacia el interior entonces la nave principal vemos las secciones de iluminación las ventanas no transparentes sino cubiertas a través de alabastro para bajar la intensidad de la luz y dar estas gamas y el camerín de la Virgen que todavía tuvieron la decisión de hacer efectos escénicos en él de colocar lucenarios por la parte superior para que entrara la luz y luego una paloma como escultura suspendida para que en el amanecer se pudiera observar como si descendía la paloma y el atardecer nuevamente como si se pudiera elevar al cielo y lógicamente pues la evangelización tuvo su propio efecto y su propio éxito con todo esto y aquí vemos una imagen del interior el interior del camerín es el camerín de la Virgen del camerín de la Virgen y vemos la capilla doméstica ubicada en el extremo lateral nuevamente con efectos de iluminación muy importantes en donde se colocaron secciones o pedazos de espejos y entonces en el momento en que ponían las velas pues las velas oscilaban y se reflejaban en el espejo entonces la imagen parecía que respiraba y palpitaba y esto pues impresionaba mucho sin lugar a duda por último bueno vamos a ver rápidamente las ecotecnologías lo que mencionábamos del secador solar que son estos dos pilares que ahora bueno pues ya han crecido en su periferia elementos vegetales y le quitaron el pavimento desafortunadamente era un piso radiante pero en él se colocaban las vigas y las canastillas para poder secar los alimentos estaba orientado hacia el sur y entonces en su trayectoria recibía la máxima radiación para poder secarlos este es un video pero tampoco lo vamos a ver la cámara de enfriamiento que es muy interesante porque es un muro llorón un muro por muy ancho masivo por donde se conduce el agua en la parte superior por una canaleta y entonces esta agua lógicamente se infiltra en el muro por capilaridad y se genera un muro llorón un muro que está húmedo que el efecto es generar un enfriamiento evaporativo al interior y con ello disminuir las temperaturas para la conservación de alimentos y también disminuir las temperaturas para dentro de otras cosas quería ver a ver si veía los datos de temperatura pero disminuir las temperaturas también para la conservación del vino déjenme checar bueno la temperatura superior es de 15.6 grados centígrados que es la temperatura que tenemos en este nivel la temperatura en la parte baja es de 15.4 y en la parte inferior es de 15.2 15.2 y la temperatura exterior para que tengan una idea es de 27 grados centígrados a una ubicación de 1.2 metros sobre el patio quiere decir que la temperatura exterior es de 27 grados y al interior yo estoy teniendo temperaturas que oscilan entre 15.2 y 15.4 grados centígrados y bueno ninguna ninguna marca pasiva ofrece un sistema tan eficiente como este aquí lo tenemos al interior la parte de ventilación para incrementar el efecto todavía no únicamente la temperatura de 15.4 grados centígrados sino la percepción térmica todavía es mayor a través del paso de la ventilación y la parte de las secciones los relojes solares como un elemento muy importante de control del tiempo y al final bueno pues parte de la sustentabilidad en donde sin lugar a duda estos conjuntos tenían que vivir así tenían que encontrar estos ejes de sustentabilidad porque estaban obligados a ellos si no no podrían subsistir pero de qué manera las estrategias las fueron mejorando las fueron aumentando y las fueron aprovechando para poder satisfacer las necesidades de parte de los productos que nosotros hoy tenemos entonces creo que de alguna manera los antecedentes que marcábamos como antecedentes históricos tienen mucho que ver con las ecotecnologías de sistemas propios eran sistemas que de alguna manera se estaban cosechando en el propio espacio pero que operaban y que eran poco costosos y que estaban finalmente vinculados a los requerimientos sociales una adaptación social una sustentabilidad económica una sustentabilidad ambiental y aquí rápidamente para que pudieran ubicar en donde estaban los elementos el sistema hidrológico pues tenía que ver con la cuenca la cuenca de la región con la parte de los ríos de la presa la concepción pero originalmente era de los manantiales esta es una sequía que es una sequía prehispánica y que funcionó para alimentar al colegio y esta parte de vena del sistema hidrológico que corresponde al río y bueno el agua llegaba y de alguna manera se iba a parte de los depósitos para tener la molienda de grano como sistema industrial después se iba hacia los espacios importantes como el área de cocinas como el sistema de control del muro llorón de la cava y del frigorífico al área donde se lavaban las manos que también era por gravedad y después el agua ya utilizada se trataba en esta planta de tratamiento con un sistema doble para que siempre pudiera operar si una se se saturaba podía operar la otra y al final se infiltraba limpia en las secciones correspondientes a los pozos de infiltración aquí vemos parte de los de la fuerza motriz del agua o los graneros como una estructura económica no sólo tenían el hotelito no sólo cobraban el paso también tenían la posibilidad de tener la molienda y me voy a apurar porque ya desperté a la niña de alguna manera el comportamiento bioclimático de los edificios tiene que ver mucho en el entendimiento que se tiene del entorno en la vinculación que las edificaciones tienen que tener con su propio clima en el uso de los materiales locales y de esa manera las ecotecnologías pueden operar no únicamente para la edificación pasiva sino también para su operación de una manera mucho más consciente y con ello bueno pues cerramos el día de hoy la plática y agradezco a todos ustedes su atención para abrir algunas preguntas gracias y ¡Suscríbete al canal! Unidas Capotzalco